Todo el mundo, vámonos, ayúdanos Esta tía es igual, por mí que si yo Nunca checo a mi puerta sin olvidar el chiquito De un chavo que me dice que me está escurrando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un árbol río donde te tiene un grave Y yo le pido y te eres Y como pronto salí del ascensor Es la imagen de mis sueños Lo que yo quiero para mi pueblo El chico de la pata, me tocito a doce El que se me importa el corazón sacar Es el que te hago para que es noche y día Que no me voy a entregar El chico de la pata, me tocito a doce El que me hace como Buda y más Es el que yo cuento hasta que noche y día Eres su beba Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos Y me cerramos verde Y camina a mi cuarto Y un lentamento Con la esperanza de verlo Y cuando salí a caminar Me saluda con una sonrisa Y el chico de la pata, me tocito a doce Y el que se me importa el corazón sacar Es el que te hago para que es noche y día Que no me voy a entregar El chico de la pata, me tocito a doce Es el que me hace como Buda y más Es el que yo cuento hasta que noche y día Que no me voy a entregar Pero hoy por mí me he decidido de vez Todo mi amor a congresarme Toco su guarita y se me enchila la piel Y el chico de la pata, me tocito a doce Y el que se me importa el corazón sacar Y el chico de la pata, me tocito a doce Es el que te hago para que es noche y día Que no me voy a entregar El chico de la pata, me tocito a doce Es el que me hace como Buda y más Es el que yo cuento hasta que noche y día Eres solo veala Te veras que sigue mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico de la pata, me tocito a doce El que hace mi Buda y más corazón sacar Es el que le hago para que es noche y día Que no me voy a entregar El chico de la pata, me tocito a doce Es el que me hace como Buda y más Y el que le hago para que es noche y día Que no me voy a entregar El chico de la pata, me tocito a doce El chico de la pata, me tocito a doce El chico de la pata, me tocito a doce El chico de la pata, me tocito a doce Gracias Gracias